El panadero sentenciado La cárcel es como una ciudad chiquita, con gente buena, con gente mala. Hay tiendas donde se puede comprar todo, como en un barro. Se organizan. Tienen una panadería en la que hornean 230 panes por día, a dos panes por recluso, uno para el té y otro para el desayuno. La panadería es atendida por Carlos Aliaga, que es el recluso más antiguo. Lleva 22 años en la cárcel. He hecho mi hogar, me he casado hace 16 años, pero lamentablemente cualquier persona se va cansando poco a poco y se van alejando de nosotros. Aliaga está detenido en la cárcel por asesinato. ¿Recuerda usted la historia de Alvarito Tavera Nava, un niño de 5 años, que fue violado y asesinado allá por 1986? El panadero es el principal protagonista de esta historia de sangre y dolor. Hoy los policías cambiaron de turno. 80 policías, 40 por turno, son insuficientes. Cada tres días ingresan 40 y salen 40. Llegan en este vehículo destartalado, que muchas veces se queda en medio camino y que siempre debe ser revisado en su motor para volver. Al ingresar, los policías también son revisados, para evitar que metan droga, alcohol u otras ilegalidades. La Biblioteca del Penal recibe libros de donación constantemente. Novelas de diferentes tipos, algo de política e historia. Son los libros más solicitados. Luis Arce Gómez es el encargado de la biblioteca. Los libros son entregados solo a requerimiento. Aquí no se corre el riesgo de que el recluso que saque el libro nunca más lo devuelva. El libro siempre estará en una celda.